Con Continuando con la explicación del chico de Smart De tercer grado Con mi asistente vamos a explicar El recuerdo que tiene que ver con el 5.2 Resta con sustraendo De diferente cantidad De cifras Prestando dos veces Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera Esperando que cada uno de los chicos Se me vayan acomodando en su casita Vamos a explicar lo que es El recuerdo a mi asistente ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a colocar en este caso Lo que es el Minuendo Luego Vamos a colocar lo que es el sustraendo Teniendo cuidado Con las Con los valores posicionales Ahora vamos a empezar Primeramente restando las unidades Pero Cuatro menos cinco No se puede Mi asistente Este chico Que es el cinco Le va a prestar uno al cuatro Y se convierte En catorce Entonces Este como prestó Uno Queda en valor de cuatro No hay que perder de vista Eso mi asistente Ahora Luego decimos Catorce Menos cinco Y ese va a ser igual a nueve Luego decimos con la decena Como no quedó a cuatro Porque prestó uno Cuatro menos dos Es dos Vamos con la centena Siete menos tres Es cuatro Ubicamos la coma Mi asistente Y vamos con las unidades de millar Ocho menos cuatro Es cuatro Y la respuesta nos va a dar Como literal A Cuatro mil cuatrocientos veinte Ahora En el caso de literal B Nos echamos el mismo piquete Como decía mi abuelito Por ahí Colocando lo que son En este caso Primeramente El minuendo Y luego El sustraendo Según Su valor Posicional Aquí tenemos las unidades Decena Y centena Empezamos a restar Con las unidades De mi asistente Bueno Pues decimos nosotros Tres menos uno Es dos Vamos con la decena Ocho menos seis Es cuándo Es dos Vamos con la centena Ocho menos nueve No se puede Mi asistente Entonces El cinco Le va a prestar uno Al ocho Y se convierte En dieciocho Y este como prestó uno Queda en valor de cuatro No hay que perder de vista eso Luego decimos Dieciocho menos nueve Ese va a ser igual a nueve Ubicamos la coma Y luego Este quedó En valor de cuatro Y solamente lo bajamos La respuesta Nos va a dar mi asistente Cuatro mil Novecientos veintidós Ahora En el caso de literal C Bueno Vamos a colocar primeramente El minuendo Luego vamos con el sustraendo Repetando Repetando En este caso Las unidades Y las decenas Ahí lo tenemos Y empezamos a restar Con las unidades Pero tres Menos ocho No se puede En el caso Entonces El seis Le presta uno Al tres Y se convierte En trece Y este como prestó uno Verdad mi asistente Queda en valor de cinco No hay que perder de vista eso Luego decimos Trece menos ocho Ese va a ser igual A cinco Luego este quedó En valor de cinco Decimos cinco menos tres Es dos Bajamos el siete Y por último Vamos a bajar Las unidades de millar Entonces la respuesta Nos va a dar Dos mil setecientos veinticinco Ahora En el caso de literal D Ubicando primeramente El minuendo Y luego Vamos a ubicar La operación resta Y vamos a ubicar En este caso El sustraendo Que sería Nueve unidades Por esa razón Lo colocamos acá Mi asistente Y empezamos a restar Desde las unidades ¿Cómo? Pero cinco menos nueve No se puede Entonces el seis Le presta uno al cinco Se convierte en quince Y este queda En valor de cinco Porque prestó uno Ese chico Verdad mi asistente Luego decimos Quince menos nueve ¿Y esto qué va a ser igual? Ese va a ser igual a seis Luego este quedó En valor de cinco Solamente lo bajamos Bajamos las centenas Y las unidades de millar La respuesta Nos va a dar Cuatro mil setecientos cincuenta y seis Ahora En el caso del literal E mi asistente Siempre Ubicando el minuendo La operación resta Y vamos con el sustraendo Y empezamos Con las unidades Dos menos uno Es uno Luego cero menos cinco No se puede El uno le presta Uno al cero Se convierte En diez Y este como prestó uno Verdad mi asistente Lo tachamos Y queda en valor de cero No hay que perder de vista eso Luego decimos Diez menos cinco Es cinco Este queda en valor de cero Y bajamos Las unidades De millar La respuesta Nos va a dar Mil cincuenta y uno Continuando con la explicación Pues en el literal F Tenemos nueve mil Quinientos cuarenta y dos Le vamos a restar Cinco mil Doscientos ochenta y siete Empezamos con las unidades Dos menos siete No se puede El cuatro le presta Uno al dos Se convierte en doce Y este como prestó uno Queda en valor de tres No hay que perder de vista eso Luego Doce menos siete Ese va a ser igual a cinco Luego Tres menos ocho No se puede El cinco le presta uno Al trece Se convierte en trece Y este queda en valor de cuatro Porque prestó uno Mi asistente No hay que perder de vista eso Luego decimos Trece menos ocho Ese va a ser igual a cinco Y como este queda en valor de cuatro Solamente decimos Cuatro menos dos Es dos Y Nueve menos cinco Es que Es cuatro Entonces la respuesta Nos va a quedar Cuatro mil Doscientos Cincuenta y cinco Ahora ¿Qué te parece mi asistente Si estos dos literales Se los dejamos allá A los chiquitos y chicas De tercer grado Para que pongan en práctica Lo que aprendieron En este tutorial Lo puedan desarrollar En su casita ¿Qué te parece? Bueno pues Si te gustó el video Dale like Y compártelo Si todavía no estás suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao Lo que te parece mi asistente